Municipio de Llamparaes, departamento de Chuquisaca, más de 21 comunidades fueron afectadas por las fuertes lluvias, donde se perdió más de 7 millones en producción, granizadas que fueron registradas el pasado miércoles en dos comunidades del municipio de Llamparaes, donde afectó la producción de trigo papa, más de 400 familias fueron afectadas. Como gobiernos municipales, es una granizada que ha caído en la noche del miércoles, dos comunidades hermanos, y entonces de tal forma estamos obediciendo ya nosotros como gobierno municipal, ahí está más que todo el trigo, la papa y entonces el maíz, está en Pampayampara y Paxaca comunidad y entonces más o menos unos 400 o 300 familias.